El contacto lo hacemos a esta hora de la Defensoría del Pueblo, Ingrid, amigos de Noticias Globovisión, para escuchar de inmediato declaraciones del Defensor del Pueblo. Todo esto siendo un balance de un trabajo que se viene realizando con la UNICEF, todo esto en relación a los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, un trabajo que viene adelantando la Defensoría y también para que se pronuncie en cuanto a esta suspensión del diálogo por parte de que varios factores que están involucrados dentro de esta mesa de conversación entre el Gobierno y la oposición se han decidido levantar. Defensor. Sí, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, una buena noticia. Estamos acá acompañados Raquel Fernández del UNICEF, el Viceministro Ramón García Utrera, él es Viceministro de Responsabilidad Penal del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, de Amalia Suárez, Presidente Lidena y todo el equipo de la Defensoría, para en el marco del convenio que firmó la Defensoría del Pueblo con la UNICEF, un órgano de Naciones Unidas, una agencia de Naciones Unidas con la cual hemos venido trabajando de manera muy directa, hemos logrado grandes resultados, cifras estadísticas que no teníamos hasta hace poco y que van revelando en este caso, por ejemplo, diseños de materiales divulgativos, de difusión de recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en materia de judicial penal, un manual de formación que se construyó de manera consensuada para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, un informe de seguimiento de indicadores internacionales de justicia juvenil de la República Bolivariana de Venezuela, se elaboró un diagnóstico defensorial sobre la situación de medidas no privativas de libertad en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, se elaboró un estudio sobre la atención de los adolescentes menores de 14 años de edad, incurso en la Comisión de Hechos Punibles, luego de la reforma de la logna en el año 2015, se elaboró un manual de formación por funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo en materia de trata de personas, se diseñó un software informático para el procedimiento, sistematización y tribulación de instrumentos de inspección defensorial para entidades de atención socioeducativa para adolescentes, donde nosotros personalmente hemos estado, hemos fortalecido los instrumentos de inspección defensorial para la supervisión de estos centros, igualmente estudios exploratorios sobre los patrones culturales vigentes en materia de salud sexual y reproductiva del pueblo indígena Guarao, con el objetivo de ofrecer recomendaciones pertinentes en el marco de la política de prevención de VIH, SIDA, entre otras. Igualmente se elaboró un protocolo para la detección temprana y intervención oportuna contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Obviamente que todo esto que estoy acá detallando se suma al diagnóstico que hemos realizado sobre la situación de los consejos de protección a nivel nacional. Le damos la bienvenida al Ministro, al Vice Ministro de Deportes mismo, adelante, y al Vice Ministro de Educación, pueden incorporarse. Efectivamente todo esto que estamos aquí mencionando, como ustedes ven, en una mesa interinstitucional, muchísimo que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos no es solamente la plataforma mediática de casos puntuales que pueden acaparar la opinión pública nacional, sino estos temas que estoy hoy abordando con UNICEF, con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con el Ministerio de Educación, con IDENA. Y yo creo que Venezuela lo que necesita es esto, un relanzamiento de sus instituciones en la defensa de los más vulnerables, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, en base a esto que estoy mencionando, que son muchos más. Aparte de lo que mencioné, seis otras importantísimas programas que hemos realizado, propuestas que van a ir hacia las alcaldías. Yo quisiera hacer un llamado positivo de atención para la articulación con los consejos de protección en los municipios. Y finalmente, seguir en esta elaboración de programas. Por ejemplo, y termino, un programa de formación de educación en derecho humano del buen trato y la inclusión. Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, el acoso escolar, el acoso en dependencias públicas o privadas hacia niños y niñas, también vulnera los derechos humanos. Y en todo esto, el tema está vinculado aquí al tema de salud, educación. Y para ello, yo saludo que Naciones Unidas haya confiado en la Defensoría del Pueblo para este tema. Ahora, usted me consulta sobre el tema del diálogo. Yo debo decir nuevamente que todos aquellos factores que pudieran entender o interpretar que el diálogo entre venezolanos, que puedan tener opciones diferentes en algún momento sobre temas puntuales, debe suspenderse de manera indefinida. Repito, eso causaría un grave daño para Venezuela. Afortunadamente, yo no he escuchado una suspensión indefinida del diálogo. Se ha retomado para el mes de enero. Y yo creo que eso es lo positivo dentro de lo, tal vez, negativo de la suspensión de la reunión el día de ayer. Yo seguiré exhortando a ambas partes. Yo seguiré proponiendo, siendo un factor de unidad institucional, para que los venezolanos de buena voluntad, sean del gobierno o de la MUT, entiendan que hay muchos temas que podemos trabajar en conjunto, pero hablando. O sea, como dice la Conseja Popular, hablando se entiende la gente. Un factor ha dicho claramente que si no hay resultados concretos al 13 de enero no se van a sentar en la mesa. Bueno, y te repito, el lenguaje que usa la Defensoría del Pueblo es más bien de mediación, de interlocución, de percepción de unidad de facturas y criterios y no de ultimátum. En ese sentido, yo estoy convencido que va a haber esa reunión en enero, van a haber cosas positivas, un nuevo año de paz, de estabilidad democrática, de elecciones regionales, de elecciones municipales, de consenso entre los contrarios. Eso es lo que aspira la Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derecho Humano y yo estoy convencido que eso es lo que va a ocurrir. Igualmente le damos la bienvenida también a la Defensoría Pública para esta reunión que estoy seguro va a traer. El gobierno y la oposición ha dicho claramente que en su opinión el diálogo no está suspendido de manera definitiva. Espera que se retomen las conversaciones en el mes de enero. Ha dicho claramente que los factores que están dentro de este proceso de diálogo, tanto la mesa de la Unidad Democrática como el gobierno nacional, deben fortalecer este espacio de concertación de idea y aboga a que la conversación sea el punto de partida para solventar las diferencias de carácter político.